heheheheheh que? pasete hablar y a bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio del S de espectres y vamos a continuar estamos en enero en el mercado de invierno y a mitad de temporada si se podría decir que estamos a mitad de temporada y ahora mitad de temporada si antes de empezar este episodio estaba haciendo calculos calculos de 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 cuantas temporadas vamos a hacer de cuando va a acabar la serie y tengo que deciros que al 99% la serie va a acabar en la tercera temporada vale No vamos a hacer más allá De esta temporada, ¿vale? Esta temporada Va a ser la última, va a ser la temporada que cierre la serie Y lo que cierre la serie va a ser la Eurocopa Realmente, ¿no? Jugaremos la Eurocopa con la selección española Y con eso daremos Por finalizada esta serie No da tiempo, ¿vale? No da tiempo De hacer una cuarta temporada Y no hay mucho más que decir, la verdad He estado haciendo cálculos, no da tiempo De hacer una cuarta temporada, así que esta tercera Va a ser la última, ¿cuándo acabará? Pues yo le he hecho tres episodios Tres episodios, más El episodio de la Eurocopa Pues cuatro episodios le he hecho yo a la serie, de verdad Cuatro contando este, ¿eh? Cuatro contando este son los episodios que yo diría Que le quedan a la serie, habrá que ver Pero yo diría que es eso lo que le queda En fin, es lo que hay, no hay tiempo para más Y haremos el vídeo de jugador de leyenda Cuando acabe también la serie del equipo filial Sabéis que el filial lo estoy subiendo En el canal secundario, ¿vale? Esa serie Y cuando acabe también esa serie Pues haremos el jugador de leyenda Veremos que jugadores suben del filial Al primer equipo para el año que viene Y también tendremos que ver, ¿vale? Y yo sugiero que me dejéis en comentarios ¿Cuántos jugadores queréis que sean jugadores de leyenda? Uno, dos, tres máximo Evidentemente Tampoco nos vamos a pasar E igualmente, ¿cuántos jugadores subirían del filial Al primer equipo? Los jugadores de leyenda que coja del primer equipo Serán el mismo número de jugadores Que del filial suban al primer equipo La próxima temporada, ¿vale? O el año que viene Así que si son dos jugadores de leyenda Pues dos jugadores subirán del filial al primer equipo El año que viene O la próxima temporada, cuando sea, ¿no? Ya veremos Vale, ya veremos Quiero leeros en comentarios Quiero que me digáis cuántos jugadores de leyenda queréis Y, como digo, ya en el vídeo Cuando acabemos las dos series Hablaremos de esos jugadores Veremos qué jugadores son Y muchas otras cosas, ¿vale? Uno, dos, hemos ganado Al Celta con doblete de Alex Céspon Jugadorazo Jugador que está en un momento de forma Espectacular Espectacular Nos da la victoria con su doblete Y ahora volvemos a la Copa La Copa en la que de momento Uff Estamos en Estamos en problemas Podríamos decir La Real Ganó el partido de vida 2 a 1 Y nos puede dejar fuera Esa es la realidad a día de hoy 49.200.000 por Gobal de Manchester United Por cierto, por Ah, ¿dónde está, tío? Por Martín Rimpol Había ofrecido 106.300 El Sporting de Portugal Oferta interesante Oferta bastante, bastante interesante Ese partido contra la Real La verdad es que no me genera ninguna confianza ¿Nos vale el 1-0? Sí, nos vale el 1-0 ¿Se va a quedar la Real sin marcar? No creo No creo, ¿vale? Vamos a ser realistas Nunca mejor dicho Creo que la Real no se va a quedar sin marcar Así que Tenemos que ganar 3 a 1 3 a 1 Porque el 2 a 1 nos manda la prórroga Prórroga son penaltis, penaltis Normalmente tiene ventajas de casa Pero no hay que fiarse mucho tampoco de esa teoría Vamos a intentar ganar 3 a 1 este partido Y meternos en las semifinales De la Copa del Rey Vale Es el objetivo De este partido que tenemos ahora Y además si nos metemos en las semifinales También las veremos en el episodio de hoy Así que Va a ser interesante Nacho viene de lesión No está para jugar Así que gracias a Carlos Z El que juegue este partido tan importante Porque si no ganamos Es que nos vamos fuera de la Copa Es así Es así de simple, tío Si no ganamos ahora mismo la Real Sociedad Nos vamos De la Copa del Rey Lorca Real Sociedad Vamos allá Vamos a por la victoria Joder Tenemos que ganar este partido Tenemos que ganar Y con varios goles Si es posible Carlos Z Al 1-0 Este resultado nos vale Para pasar la eliminatoria Yuri marca el 2 a 0 Vale Este ya nos da un poco más de tranquilidad Creo que es el primer gol de Yuri En toda la temporada Después de recuperarse de la lesión Creo que sí Y ahora mismo el 2 a 0 Vale, 3 a 0 Ya Oscar Parda Ahí está, perfecto 3 a 0 Oscar Parda Vale, ahora sí Ahora sí ya Tranquilidad absoluta Álvaro hace el cuarto Ahí está, perfecto Ganamos 4 a 0 a la Real Sociedad Y nos metemos en las semifinales Bien 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 Ahora veremos Ahora veremos los rivales Pero nos puede tocar el Barça Nos puede tocar el Atlético de Madrid Nos puede tocar el Atlético de Bilbao Hay bastantes equipos Hay bastantes equipos por ahí Que nos pueden tocar Cambios en el calendario Tenemos ya rival Tenemos ya rival Tenemos ya rival Pasa el coche Sí, como siempre Y tenemos ya rival, tío Tenemos ya rival Vamos a ver quién es el rival Oferta por Ángel Martín 109 millones Del Paris Saint Germain Tenemos también Premio del torneo Y los cambios en el calendario Que indican Que ya tenemos rivales La Copa del Rey En las semifinales Sí, el Atlético de Madrid Y la vuelta en el Wanda Muy bien Mucha suerte la que hemos tenido Realmente el caso de empates Y eso Es que es conveniente Jugar la vuelta afuera Es conveniente Jugar la vuelta afuera Porque los goles Tienen valor doble Incluido Incluido en la prórroga Así que si hubiese una prórroga O algo Pues tendría valor doble Ha pasado también el Barça Ha pasado al Athletic Club Y el Barça y el Athletic Club Se enfrentan a las semifinales Pues si llegamos a la final Ya sabemos quién es Nuestro rival No, es una realidad Que si llegamos a la final Nuestro rival Será el Barça A no ser que la Atlética Aquí la épica La épiquísima Vamos Es que Sería una locura Que el Athletic se metiese En la final De la Copa del Rey ¿No? Teniendo como rival al Barça Ya veremos lo que ocurre Vamos en un momento Contra el Valladolid Por cierto Hemos cerrado la primera vuelta Con 7 puntos de ventaja Con respecto al Atlético de Madrid Nada mal Nada, nada mal Vamos allá Real Valladolid Lorca A ver qué tal A ver qué se cuenta el Valladolid Y a ver qué se cuentan Nuestros jugadores suplentes Que pueden Pueden marcar goles Y eso Está por ahí Carlos Z Que ha jugado antes Contra la Real Alex Spong Que siempre está ahí Siempre Siempre sacándose la ¿No? Este un doblete antes Contra la Celta Podría marcar ahora un gol Es William Tocarruncho Empata plano Empata plano Y empate Empate nos vamos a quedar ¿O qué? Pues empate nos vamos a quedar Contra el Valladolid Esperaba más Esperaba más evidentemente Somos muy superhéroes A Valladolid Pero es lo que hay La Juve ficha Bueno la Juve O el Juve El Juventus Ficha Aquí en Pembe 109 millones La misma cantidad Que ofrece el Barça Por Ángel Martín Un lateral goleador Nuestro lateral goleador Oscar Hurtado Tiene ahí una oferta La aceptamos para nada Porque la va a rechazar Después el juego Así que Es una tontería Pero igual lo vendemos Flavio Hurtado Vendido Pero bueno Pero que es esto Tío Hemos vendido a un jugador Que maravilla Que maravilla Tío Increíble 129 millones en ventas El Ártico de Madrid Menuda locura El Atlético El Atlético Ha perdido bastante Ha tenido que perder Bastante Tío 129 millones en ventas Joder Algo Ha tenido que perder Seguro Ha perdido calidad En el equipo Seguro Se lo ha ido Whitmer Vitolo Jiménez Y Correa El Atlético Va a tener peor equipo Para la segunda vuelta Y ojo porque veo que el Madrid También El Barça ha fichado No, no el Barça no ha fichado El Barça ha vendido Ha vendido a André Gómez Y a Jerry Mina Casi 120 millones vendiendo a los dos No entiendo la verdad Cómo está el mercado Pero el Barça también Pierde en calidad Nosotros hemos vendido a dos jugadores Al final Ya ves tú Jugadores que no me servían Que no me servían de nada Y después tenemos al Madrid Que ha vendido a Kovacic Pues el Madrid también Pierde calidad Pierden calidad los tres equipos Que ante el día Tienen que luchar con nosotros Por la liga Y por la copa Peor para ellos Y mejor para nosotros Si ellos pierden calidad Pues nosotros Vamos a seguir igual Así que Mejoramos Bueno, no es que mejoremos Ellos empeoran Y por tanto Hacen que la diferencia Se aumente Se aumente Porque ahora mismo Creo que tenemos mejor equipo que ellos Se había enseñado 90 millones 800 Del Manchester United 61 ofrecía el Chelsea No sé de cuándo es esa oferta Si de principio de temporada o qué Pero es bastante baja Comparado con la que acabo de ofrecer El Manchester United Periodo de tres pasos Ha finalizado Perfecto Pues nada No hemos vendido a Casi nadie Dos jugadores Creo que hemos vendido De filial Yo he hecho todo lo posible Vale Yo no puedo hacer más Oscar Hurtado Oferta Aceptamos Se irá Seguramente no Seguramente no Pero bueno Calabres Que me dice Que Si La típica Acaba el mercado Y justo te dice Que se quiere ir Eso es decir Que te quieres ir Pero Pero de mentira Es como Me quiero ir Pero Te lo podría haber dicho En el mercado No te lo digo en el mercado Te lo digo ahora cuando he acabado Es mentira No Me quiero ir Te digo que me quiero ir Para que me dejes más minutos Y así no me quiera ir Pero realmente no me quiero ir Es un poco así ¿No? Jugador del mes No sé quién es Porque como son todos iguales Vamos a meternos ahora En la noticia Para ver quién es Me interesa saber quién es Es que son todos iguales No puedo No puedo conocerlos por las caras Evidentemente ¿Consiguirá el pastor el gol Que tanto necesita? Pues espero que sí Porque vaya Duda de sus habilidades Yo también dudo de sus habilidades La verdad Porque No marca Que no marca Tío Jugadores de la semana Sí No hay ningún jugador De mi equipo Claro Claro ¿Para qué iba a haber algún jugador De mi equipo? Quiero verlo Del jugador del mes Ha sonado el iPad Sí, lo sé El jugador del mes Que es Alex Cespón Me lo imaginaba Realmente me lo imaginaba No me voy a sorprender Bueno Jugamos contra el Atlético de Madrid ¿Vale? Primer partido de las semifinales De la Copa Vamos allá Vamos allá Vamos allá Lorca Atlético de Madrid Marcanacho Marcanacho Que vuelve de la lesión Vuelve con gol Igual importante en semifinales Importante no encajar Importante no encajar Si no encajamos Iremos bien de cara a la vuelta Oscar Parra el segundo Oscar Parra hace el segundo Ahí está Y seguimos sin encajar Importante Y Martín Pastor Marca su gol ¡Claro que sí! ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Tío! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Han marcado los tres! ¡Han marcado Martín Pastor, tío! ¡Primer gol de Martín Pastor de la temporada! Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Estamos hablando de su primer gol en febrero Sí, creo que sí Vamos a comprobarlo Posición delantero Ahí está ¡Un gol de Martín Pastor! Ahí está Saliendo como suplente en la Copa del Rey ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Ya era hora de que llegase su gol! ¿Saldrá algo aquí en las noticias? Pues... ¡Pastor por firmar que aquí está! ¡Claro que sí, joder! Parece ser que después de 17 partidos sin ver el gol Pastor ha puesto fin a su sequía goleadora ¿Estaremos ante lo de inicio de una recha positiva de cara a puerta? Pues no, no, no lo creo No lo creo, ¿vale? Pero bueno, ha marcado su gol Y además es un gol importante El gol que ha significado el tercero frente atlético de Madrid Un gol que nos da Bastante Para este eliminatorio Para meternos en la final Final que bueno, a ver Podemos celebrar la final Pero... Yo hasta que no vaya si soy local o visitante en la final No voy a celebrar nada Es que si ahora Después de todo el trabajo En las eliminatorias Llegamos a la final Y nos toca fuera contra el Barça Pues ya me dirás Ya me dirás Alex Spong Que vuelve a marcar a este jugador Y está haciendo una temporada increíble Pero es que Un dato, un dato curioso Muy curioso Es que Alex Spong En las dos primeras temporadas Tan solo había marcado un gol Y esa temporada Es el máximo goleador del equipo El cambio La evolución que ha tenido este jugador Es impresionante Es completamente impresionante Es una locura Bueno, 3 a 0 Estamos ganando al Villarreal Con goles de Andrade Y por supuesto Alex Spong Que está siendo el hombre de la temporada Y eso que es suplente Pero entre las lesiones Que sale del banquillo Y marca Que te hace un doblete al Celta Le mete ahora otro al Villarreal Es que es un jugador Que está aportando muchísimo Al equipo Bien, tenemos ahí Interrupciones en las negociaciones Lo típico Lo típico Tampoco nos vamos a arraigar ya mucho Tenemos el partido de vuelta Contra el Atlético de Madrid Podemos eliminar Al Atlético de Madrid Podemos meternos En la gran final de la Copa del Rey Si No perdemos por 3 goles Básicamente Incluso perdiendo por 3 goles No estaríamos fuera Tenemos que perder por 4 Tenemos que perder por 4 Por 4 goles Para estar fuera O perder por 3 Y perder en penaltis Otra opción Interrupción Más interrupciones Nadie quiere irse Nadie Nadie se va Pues nada Vamos al partido Y ya está tío Vamos al partido Vamos a ganar Al Atlético de Madrid Igual este partido No lo ganamos Pero en 3 a 0 De la ida Deja mucho hecho Deja muchísimo hecho Ángel Martín Marca al Atlético de Madrid Claro que sí Claro que sí Ahora mismo La eliminatoria 4-0 4-1 Con este gol de Tomás Partey Deberían de ponerle El año que viene Tomás tío No Partey A Tomás se le conoce Por Tomás No por Partey Creo yo Creo yo No sé Igual le estoy diciendo Una locura Marca la Silva Y gana el Atlético Pues muy bien No sé quién es esa Silva central No tengo ni idea De quién es Pero gana el Atlético de Madrid Y no le sirve para nada Porque somos nosotros Los que estamos En la final de la Copa del Rey Bien Bien Vale Hemos cumplido el objetivo El objetivo del episodio de hoy Era ese Colarnos en la final De la Copa del Rey Y lo hemos hecho Vale Y lo hemos hecho Interrupción De las negociaciones Para el traspaso De Y ahí Inserte nombre De jugador del filial Porque sí Ninguno se va Es la realidad Tenemos partido Contra Betis Uy Después la Champions La Champions Llega el Mónaco Llega el Mónaco Vamos a ver hoy La primera eliminatoria Sí, sí, sí No sé si completa Creo que no Pero al menos El partido de ida Si lo vamos a ver hoy Vamos contra el Betis De nuevo con los suplentes Los suplentes Que están bien Están bien Sobre todo Alex Cespón Carlos Ezefito También está haciendo buenos partidos Está marcando goles Martín Pastor Ha marcado su gol Por fin Y no sé si ahora Marcará más goles No sé Habrá que verlo Pero el que marca Sanabria para el Betis También marca Dembélé para el Barça Atleti Club Barcelona Si el Barça gana Fuera Al Atleti en Liga Le ganará en Copa 100% Ha marcado el daño Para empatar el partido De momento el empate Está ahí Godal falla un penalti Godal falla un penalti Godal 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 Tenías que haber metido Ese penalti Y nos habríamos llevado Dos puntos más Que no es poco No es poco ¿Tenemos a rival En la final? Pues no lo sé Parece que no Parece que no Ni puesto en el club Oscar De verdad Me baja tío Tu puesto en el club Está aseguradísimo Eres titular indiscutible Y no entiendo No entiendo La verdad No entiendo tío Hay que hacer rotaciones ¿Vale? Hay que hacer rotaciones Porque vienen unos octavos El final de Champions Como comprenderás Hay que darte descanso Tienes que estar preparado Porque confiamos en ti Oscar Para llevarnos a la victoria Aunque el pichichi europeo Creo que es Nacho Si no me equivoco Era Nacho Y creo que sigue siendo Nacho Vaya Nuestro pichichi europeo Es Nacho Y no es el pichichi De la Champions Por un gol Gol que puede llegar En este partido Contra el Monaco Quién sabe Vamos 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 A por el Monaco Vamos allá Primer partido Partido de ida Fuera La vuelta la tendremos en casa Y de nuevo eliminatorias Tío Después de todas las eliminatorias De la Copa Llegan ahora estas eliminatorias Las de la Champions Y Nacho Que marca En el minuto 2 de partido Ahí está Ha marcado las semifinales de Copa Marca ahora También En los octavos de final De la Champions Y ahora si Se coloca como pichichi europeo El pichichi de la Champions Quiero decir Bueno si Pichichi europeo De la Champions Si es lo mismo Ha marcado al de Diao Ha marcado Keita Se lesiona Nacho Joder tío Joder Eso si Eso si que no me lo esperaba Nos vamos a quedar con el empate El empate no es malo El empate a uno Hemos marcado fuera Y el mono Que no va No lleva ventaja Así que No es malo el resultado Vale 1-1 Y todo por decidir En la vuelta Y Nacho lesionado Y Nacho lesionado Y Nacho lesionado 3 días Vale Vale Tranquilidad Nacho se lesiona Pero son lesiones leves Antes Cuando la Copa Fue una lesión de 7 días Creo Ahora son 3 días Son lesiones leves Y eso me agrada Me agrada muchísimo Marcio Guzmán ¿Cuántas ofertas te ha aceptado A ti y al otro Y a todos Y no os vais tío Es increíble No paran de llegar ofertas No paro de aceptar ofertas Y no se va nadie Es increíble Andrade Chachispas Andrade Relaja tío No está teniendo su temporada La temporada pasada Andrade Yo recuerdo que Estuvo mejor Esta temporada No está siendo la suya Está siendo la temporada De Alex Cespón tío Alejandro Vázquez Estuvo muy fuerte Pero se lesionó Y no ha vuelto No ha vuelto a pillar el nivel Después de la lesión Y Alex Cespón Es el que está tirando del equipo Y eso que suplente Cuando juegan los titulares Evidentemente no Pero cuando solo suplentes Tío Es el que manda Es el líder Estoy mirando Un poco el calendario Sí Pueden jugar los titulares Ahora Sí No hay problema En que jueguen los titulares aquí Han jugado antes la Champions Sí Pero bueno Son titulares Son los mejores del equipo Y son los que tienen que Jugar siempre Si no hay ningún problema Ni ningún inconveniente Y en este partido No lo hay Marca Enrich El factor casa Es pesado Es bastante pesado Bastante molesto Pero hay que comérselo Está ganando el Girona Con un gol Del lateral derecho Sale Andrade Andrade echa chispas Y Andrade echa chispas Y marca goles Vale Pues echa chispas siempre tío Y sigue marcando goles Cuidado que le han sacado tarjeta Igual le sacan la segunda Que estas chispas Marca William Tío estamos aquí Con el castrón dedo De las chispas Y marca William Tío ¿Quién es William tío? ¿Quién es William tío? Me gana el Girona ¿Cuántas derrotas llevo tío? Me ha ganado el Girona Esta temporada llevamos Cuatro derrotas Cuatro derrotas El Girona El Eibar La Real Sociedad Y En el torneo de pretemporada En la final con el United Esas son las cuatro derrotas En la temporada Un torneo de pretemporada Un partido de copa Que no tiene relevancia Porque nos montamos en la vuelta Y Los dos partidos de la liga Que hemos perdido Son contra el Eibar Y el Girona ¿Estamos bien? Sí No sé dónde veis el problema Sí, estamos bien Sí, muy bien Estamos haciendo Estamos haciendo Una buena temporada Vale, bastante buena Pero es que el Atlético Está solo a tres puntos Es que el Atlético de Madrid Está solo a tres puntos ¿Otra vez ha roto la negociación? Vaya, no me lo esperaba ¿Qué novedad? Rueda de prensa Rueda de prensa Y partido contra el Madrid En el Bernabéu No sé si nos conviene Ver este partido No sé si nos conviene Mateo Carrizo Vamos a aceptarle Otra oferta más Alguna En alguna Pues acertará Y se irá Espero Y no sé si nos conviene Ver este partido Porque si perdemos El Atlético gana Pues igual se pone El Atlético líder Y no me molaría Acabar el episodio así Alex Cespón Ahora mismo Es pichichi de la liga Vale Cuando digo que Alex Cespón Está haciendo una buena temporada Lo digo Con argumentos Y el argumento De que ahora mismo Es el máximo goleador Del equipo en liga Pues creo que es suficiente Vamos a ver también Venga, vamos a ver Más competiciones Y así pues nos ahorramos De jugar el partido de Madrid Y ya lo veremos En el siguiente episodio Máximo goleador en Copa ¿Es Ripoll? Ah no, joder Está ahí a Óscar Parra Bueno, pero Ripoll es el segundo No se queda muy lejos Óscar Parra con 4 goles Máximo goleador Del equipo en Copa Y después de la Champions Pues diría que es Nacho De nuestro equipo Es Nacho Seguro Y no la competición Por un gol Ahora mismo es Portu Pichichi de la Champions Con la Lazio 6 goles Nacho está en segunda posición Junto con otros tantos Con 5 goles Y no veo a nadie más No, no hay nadie más Es el único que marca goles En Champions Por lo que parece Pues nada Veremos Veremos Que ocurre Sí, veremos Que ocurre en siguientes episodios Como he dicho antes Seguramente Bueno, seguramente no Quedan dos episodios De la temporada Más la Eurocopa Estas son las estadísticas A día de hoy, ¿vale? Así las veis un poco rápido ¿Vale? No está mal Alex Pong es el máximo goleador Del equipo, tío O sea, lo está sacando Y como digo Alejandro Vázquez Estuvo muy bien al comienzo Se lesionó No ha recuperado el nivel Veremos si lo recuperan En estos episodios Nacho Escarparra Pues bueno Siguen en sus números Más o menos Y Eduardo Argoal También en sus números, tío Prácticamente un gol Cada dos partidos Es una locura En fin Vamos bastante bien Estamos en la final de Copa Estamos Bien, digamos En los octavos Estampios Podemos meternos En los cuartos Sin muchos problemas Yo creo Y en Liga De momento Somos líderes A falta de 15 partidos Por jugar Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós